No vuelvo a marcharte, quiero, sufrido tanto por tu querer, mentirosa Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más No quiero mañar mi corazón, no creo más en tu falso Mentirosa Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más Mentirosa 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 ¡A ver, a la puerta, a la puerta! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¿Qué pasa, Dixia? ¿No va a ir a la iglesia? ¿Está seguido?